Super Sazón, 53, vámonos, Los Patriotas, 13, 14, Los Rams, de Los Ángeles, Los Patriotas es un campeón, Los Patriotas es su 6 Super Sazón que ganan, es su 6 Super Sazón, y Los Rams es su 4 perdida, Super Sazón es su 4 perdido, ha ganado 1 en su historia, no más, Los Rams, 1 en su historia, eso para otro video, compártelo, en el último Super Sazón que perdieron, juegamos mis 2, eso para otro video, bye bye.